Sin goles. El seleccionado boliviano con un cerrojo defensivo que funcionó a plenitud logró la noche este martes un empate a cero con Paraguay en el estadio de Luque. Paraguay era favorito para vencer porque su base mundialista sigue intacta. Además aspira a ser uno de los candidatos a ser campeones de la Copa América. Cabrera molesto. Manacha habló sobre las declaraciones de Valdivieso de los que habían jugadores en Aurora que no se daban la camiseta y uno de ellos era Diego Cabrera. Por esa razón aunque tiene contrato con el equipo del pueblo es casi un hecho que cambie de club y podría retornar al balompié paraguayo ya que lo quiere el guaraní. Se impuso el campeón. Con goles de Villa, Pedro y Alonso el campeón del mundo España mantuvo el yugo sobre Venezuela. Al golearla por tres a cero. En partido amistoso de lujo. En la preparación de la vino tinto para la Copa América. Grave golpe. Una pelota le destrozó el ojo a una jugadora de béisbol. Esto pasó en un campeonato de una universidad de los Estados Unidos. En la pelota que le lanzaron no pudo conectar con el bate. Y la pelota fue directo al ojo. Quedando destrozado. Cabello nuevo. Wayne Rooney es uno de los jugadores más importantes del fútbol inglés. Todo lo que haga es noticia. A los pocos minutos. Sobre todo en las últimas horas. Luego de que se le ocurriera subir en su cuenta Twitter una imagen de su cabeza. Ya que se hizo un implante de pelo en una clínica londinense. Confirmando un trasplante de cabello. Adiós al gordo. Brasil ganó a Rumania por uno a cero. En el último partido de preparación para la Copa América. Que sirvió para rendir un emotivo homenaje a Ronaldo. Que se despidió entre lágrimas. Tras jugar sus últimos quince minutos. Con la selección brasileña. Este día miércoles arrancamos con el ritmo de cumbia. Le presentamos la canción oficial de Messi. El Pie de Oro llegó. Cantado por el grupo Argentino Cali. Un 24 de junio del 87. A un año de Argentina campón. Se simbió una estrella, una nueva ilusión. El Pie de Oro en Rosario nació.